Hey, este es Jacob Walsh y Batman. Dime, dime. Hey, dime si tú estás en victoria. ¿Cómo? Alguien te adore, alguien te adore. Arriba, 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 arriba. Dice, hey, dime si tú estás en victoria. Yo te digo, estoy en victoria. Dime, corillo, a presentarle aquí a Melvin Ayala, tu siervo. Arriba, 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 arriba. Gracias, gracias. Saludos, bro. Saludos, Jacob, y a toda tu audiencia de Radical TV. Oh, my God. Esto va a estar como que un poco complicado. Ya empezando esta cuestión aquí, ya empezamos con muchas cosas ahí inesperadas por el que ejerce. Mira, me siento bien contento de que estés con nosotros. Gracias, gracias. Sí, en Radical. Esta entrevista va a estar súper dura. Ya estoy loco de preguntarte un montón de cosas. Videos, temas. Ya estamos hablando aquí backstage y yo sé muchas cosas que ya mismo te las suelto. Pero, Melvin, ¿qué? ¿La familia? Todo el mundo bien, gracias a Dios. Todo el mundo bien, en salud. Y para adelante, como nosotros decimos, para adelante y para el cielo. Mucho trabajo. Trabajando. Trabajando para la gloria de Dios. Pegado te he visto por todos lados. Gracias al Señor. Mira, y la gente que está trabajando conmigo, me tienen por ahí sonando. Sí, yo ahorita me estabas diciendo... Ahorita me estabas... Ya empezamos. Ahorita me estabas diciendo que no eres amante a las redes sociales. No, no, no soy muy amante a las redes sociales. Pero yo abro Instagram y te veo a ti ahí. Pero ¿cómo no eres amante? ¡Abro la cuestión! Pero este hombre está pegado. Bueno, uno puede salir, ¿verdad? Porque hay que usarla. Hay que usarla. Pero casi nunca me ves haciendo expresión y eso. Ya que con la gente que estoy ahora me dijeron, tienes que expresarte más. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer estos videítos y todas estas cosas. Mi esposa, haz esto, esto, esto y esto. Las esposas siempre están ahí. Sí, sí. Y gracias a Dios, pues mira, ahora lo estoy haciendo. Un saludo a la mía. Yo sé que sabes que voy a soltar algo de ti porque es mucho las esposas. Párate derecho. Haz las cosas bien. Está sudado. Corte. Está sudado. No sé si a ti te hacen lo mismo. Esa palabra no... Es un disparate. No te gusta. No, no me gusta esa canción. Vamos a bajarle esta canción. Corrígete el ritmo. Y nosotros, pues, como hombres, ¿verdad? Fieles, fieles. Fieles. Mi amor, la última palabra, mi amor, está bien como tú digas. Así tenemos una amiga aquí en el set que ya trajo decoraciones, ajáncala. Esta cortina no va acá. La queremos, la queremos. La queremos y la amamos. Es la más dura de las duras. Voy a hacer un programa un día para ella porque también muchas veces hablamos, ¿verdad? De personas, de los adoradores, de artistas. Pero nunca hablamos de los que están a la parte de atrás, de los que empujan. De los que trabajan, de los que empujan la maquinaria. De los que no duermen, de los que hacen 60 llamadas, 50 email. ¿Viste el email? Sí, seguro. Y son los que conocen realmente a los adoradores, artistas, o con quien ellos estén trabajando en el momento. Me gustó eso. Producción, me la apunto. Una nota. Sí, vamos a traer, no a los adoradores, vamos a traer a los que impulsan a los adoradores. Ay, Dios mío. Esto va a estar duro. No se pierdan ese programa. Mira, Mary, cuéntanos. Yo sigo tu trayectoria de hace mucho tiempo, de hace muchos años, desde que tú empezaste con esto de la música urbana. Y me acuerdo, me acuerdo, que no sé si todavía lo sigues haciendo, pero me acuerdo que había empezado con Artes de Baile. Uno de los grupos que al principio yo veía que tenía coreografía y toda esa cuestión era... Todavía, todavía lo sigo haciendo. Eso es parte de lo que nosotros somos. Porque el arte es algo de Dios. El arte proviene de Dios y mi esposa es coreógrafa profesional y siempre ha estado envuelto en lo del baile. Mis hijos bailan. Hay una historia ahí detrás de eso. Mis hijos bailan, todo el mundo baila. A mí yo no sé, como unos pajaritos me dieron una información tuya ahí. Pero antes de que siga, ¿tú eres siervo? Tu siervo, pa. Vamos, si acaso, para salir, ahorita me explicas de eso de tu siervo, pa. Mira. Ay, Dios mío. Cógelo. Me dicen, ok, este programa siempre nosotros lo llevamos entre trayectorias e historias. No te asustes que las preguntas son... No, tranquilo, papá. Pero me dicen que cuando estábamos hablando de tu trayectoria, que yo me acuerdo que tú siempre tenías coreografía. Tu esposa antes era bailarina. Sí, mi esposa, sí. Todavía baila. Todavía baila. Sí. Pero me dicen que era bailarina de tu hermano. Claro. Eso es parte de mi testimonio. Explícate algo, varón. O sea, que tú eras el chamaquito que estaba siempre en backstage. Claro. Todo el tiempo, todo el tiempo estuve en una parte de la etapa de mi hermano, de Daddy Yankee, como todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿verdad? Siempre estuve backstage. Cuando me convertí a los 17 años, yo iba con él a los paris, cobraba el dinero, ¿sabes? Estaba con él relativamente todo el tiempo juntos. Componíamos varias canciones juntos. Daba ideas, aportaba de muchas cosas de las que hoy el género mundial está ahí. Ahí yo estuve. So, para mí es como que ver un crecimiento y es una historia realmente, mi historia. Duro. La historia de Melvin Ayala. No, duro. También sé que tú no viniste al evangelio solo, alguien te trajo. Sí, él me llevó. O sea, él ha dado dos grandes cosas en mi vida. Sí. Me dio conocer a Cristo. Ajá. Y la otra fue conocer a mi esposa, la madre de mis hijos. El hombre sabe. Bueno, porque es una historia súper poderosa el saber que el ícono, el hombre ahora mismo más mencionado en la música urbana de por años, fue el que te dio la apertura a que tú conocieras a Dios. Claro. O sea, que toda la información, aunque esta entrevista no es de tu hermano. No, pero es parte de mi vida, Jeico. Eso no se puede sacar de ahí. Yo no puedo decirle, no, Daddy Yankee no es Ayala Rodríguez. Exacto. Melvin es Ayala Rodríguez y portamos el mismo DNA, la misma sangre. So, mucha gente, no, no quiero hablar de esto. Es parte de mi vida. Es cómo se menciona que él es mi hermano. Está bien, qué duro. Está bien, pero ahora me vas a dejar así. A mí, entrevistarte. Entonces, ok. Como él te trae al evangelio, entonces yo siempre me he hecho diferentes preguntas porque he estado cerquita. Este, como Melvin Ayala se hizo un duro en la música urbana cristiana, mientras el hermano es el líder de la música urbana secular. Entonces, yo sé que hay mucha gente que están ahí y se están preguntando esto. Se compartían ideas cuando se iba a crear. Sé que, sé que Yankee, por mencionarlo, es un creador nato, es músico, le gusta tocar piano, pero es un creador nato de la música. Siempre antes de componer, el primero compone los sonidos que van antes de la letra y después compone la letra. Este, Melvin, ¿cómo lo hacía? ¿Te gustaba compartir tu música cristiana con tu hermano? ¿Buscabas ideas? ¿Se compartían esas ideas? Lo que pasa es que en el momento que yo decido cantar, en ese momento ya él no vivía conmigo. O sea, ya él había formado su hogar, ya estaba, su carrera ya estaba tomando un giro distinto. Ya había despuntado. Ya había ido a otro lugar. Pero en el momento que yo decido hacer mi ministerio y cantar, pues no compartíamos lo suficiente en ese momento porque él estaba enfocado en una cosa. Si hay algo que me mencionó a mí y es que no importa lo que tú vayas a hacer y lo que vayas a hacer, hazlo bien. Esfuérzate a hacerlo bien y siempre quieres ser el mejor en lo que estás haciendo. Eso es lo que he tratado de hacer, aunque pueden haber diversos talentos mejores que tú, pero para mí, pues yo tengo que creerme que soy el mejor para hacerlo bien. No te metas por ahí, siervo. No te metas por ahí. Mira, eso está bien. Lo que yo pienso es que muchas veces nosotros, ¿verdad? Yo tengo hermanos, como tú tienes hermanos. Tengo hermanas, una mujer que fue la que me enseñó a cantar. Y uno como hermano siempre tiende a crear diversas opiniones de sus seres queridos porque los hermanos son queridos más que los amigos. Y yo siempre me hacía la pregunta de que cómo, ¿verdad? Ya podrá tener esa presión, por decirlo así. Te estoy hablando de mentes pensativas. Esa presión de que Yankee es el hermano y él está al lado de acá creando esa presión. ¿Cómo él puede mantenerse al lado de acá remando ese bote? Teniendo a su hermano siendo número uno, ¿por qué él está al lado de acá y no está al lado de allá? Es una pregunta un poco capciosa. Cuando tú tienes un encuentro con Dios. Zumba. Cuando tú tienes una vivencia real con Dios. Cuando tú tienes experiencias verdaderas con Dios. No experiencias, me la dijo el pastor, me la dijo fulano. Cuando tú vives para Dios y tú preguntas ciertas cosas y Dios literalmente te contesta a ti y te responde a ti ciertas cosas. No hay mundo que te pueda sacar porque ya tú estás experimentando algo que el ser humano no tiene la capacidad ni aún de explicarlo. Cuando tú entras en esa dinámica ya con Dios, no importa en la plataforma que la gente esté, tú comienzas a mirar a Dios como si fuera como lo que es, como lo que él quiere que todo el mundo lo vea. Que todos sepan que él es el centro de tu enfoque. Luego tú vas a ver que en el transcurso de que tú tomaste la decisión de seguir a Dios, hay ciertas cosas en el camino de tus seres llegados a ti, seres cercanos, que ese enfoque va a irlo cambiando a Dios. Y Dios le puede permitir muchísimas cosas a la gente, pero el final de ello va a ser el mismo que tú tienes. Poderosa contestación. Oye, estamos llegando, lo estoy llevando poco a poco. No se me vayan, no se me vayan porque lo estoy llevando pero al trote. Entonces, eso en ti nunca creó ningún tipo de esfuerzo, nunca, o sea, esfuerzo no, nunca creó fuerza en tu saber que tenías a tu hermano en el lado secular y tú al lado de acá, en el lado evangelístico cristiano, el mejor lado. Claro, lo que pasa es que tú tienes lo mejor de ti. Ahora, hay ciertas otras experiencias que son las que te marcan, porque nosotros vivimos en un mundo real, ¿sabes? Nosotros vivimos con la indiferencia, con la gente que te dice, por lo menos en el género de la música, en el ambiente artístico, lo primero que te dicen, ah, sacaste una canción, llámate de tal forma. El primer nombre que a mí me dijeron para ponerme fue ni qué, Baby Yankee. Oye, tú dices, entonces tú dices, ¿en serio? ¿Cómo? Entonces, no te vas a creer, tú propio mismo no vas a crear tu propia identidad. Exacto. Ya que la gente va a conocerte, ah, este es el hermano de fulano, ¿entiendes? Este es el hermano de Daddy Yankee. O sea, ya no te llaman por tu nombre, entonces me querían poner eso. Entonces, tú sigues viendo muchísimas cosas que te aferran más a Dios, que es lo que realmente uno quiere hacer. Cuando tú lo haces para Dios, no importa cuál sea el desempeño final, hay una de las canciones que lo digo, no necesito farándula de nada, perdón, si mi trabajo es recatar a aquel que está perdido. Cuando tú lo haces de esa forma, no te van a importar los números, nunca, sino te va a importar realmente a lo que tú vas, que es salvar al alma. Si salvaste una, bien. Si salvaste dos, si salvaste millones, también. So, ese es el enfoque verdadero. Muchas veces la gente tiende a cualificar vidas. Él está ahí porque es hermano de fulano y tal, pues está haciendo lo mismo, o tal vez la gente dice, no, la cajera de él la dirige fulano y tal, y él está aquí, él está allá. Y mucha gente no sabe la historia detrás de lo que es, de la vivencia. Ahorita me dijiste que cuando tú llegas al evangelio, el que te trae al evangelio es tu hermano. Claro. Y el trasfondo que yo he podido conocer de él, lo que se ha visto es que es un hombre totalmente espiritual, un hombre que le gusta el evangelio, un hombre que lamentablemente no, hizo su vida y Dios le dio la oportunidad de estar y de alcanzar lo máximo. Pero lo más sorprendente para mí es que tú como hermano hayas permanecido y no te hayas contaminado, porque que yo tengo entendido nunca te vimos en una tarima, ni coreando, ni aún en una foto estoy aquí con mi hermano, estoy apoyándolo. Y eso es tan, para mí, es tan, es tan leal a Dios el que tú puedas decir, yo soy este, mi hermano es este, pero yo soy este. Si te digo más. Espérate, dímelo después de esta pausa aquí en Radical TV. Así que esto está caliente, ya yo estoy sudando, tranquilo que esto va ahí. Vámonos a una pausa y regresamos aquí en Radical TV con tu siervo, pa. Oye, te puedo llamar oveja también, ¿verdad? Claro. Ok, vamos a una pausa. Estás viendo Faro de Santidad, iluminando bendición en medio de las tinieblas. Y de regreso aquí a Radical TV, estamos aquí con tu siervo, pa. Oye, ¿te tengo al trote o te tengo bien? No, no, vamos bien, vamos, Jay, vamos bien, Jay. Estamos hablando de la presión, de la presión que, pues, si sentías algún tipo de presión, al saber que tu hermano estaba en el ambiente secular teniendo un éxito rotundo y tú teniendo acá un éxito también porque tú fuiste un boom chévere. Y a mí me gustaba. A mí me gusta cuando viene una persona que está bien enfocada a traer un mensaje bien enfocado. Amén. Si permite, nos podemos meter por un lado. Claro, claro. Zumba, zumba, zumba. A mí me gustan los cantantes urbanos que reconocen que toda la gloria y toda la honra le pertenece a Dios. Claro. Hace poco, hace poco, Jay, alguien me dijo, recuerda que tú eres el predicador que canta, no el cantante que predica. Y eso fue hace como 10 años, yo creo que fue en Colombia que yo prediqué eso. Y hace no menos de una semana me lo escribieron nuevamente. Para que tú veas el depósito que Dios tiene en uno y uno a lo mejor se olvida. ¿Por qué tú siendo el hermano menor de Yankee, reconociendo la fama que ha tenido, ¿por qué tú has podido enfocarte? Te voy a hacer una pregunta matadora. ¿Por qué tú te has podido enfocar en Dios? Llevar el evangelio. Llevar el evangelio ahí, como lo tienes que llevar. Vivir una música urbana, éxito tras éxito. ¿Sin religiosidad? Vamos. Déjame azotar, espérate. Llevar una música urbana con un mensaje presente, con coreografía. Y yo te veo tan sencillo, mano. Porque es que tú no tienes que llevar... No me dejaste terminar. No, eso es. Para mí, ya termina. Te veo tan sencillo. Y yo veo otros colegas urbanos, cristianos, con más flow que la gasolina de tu hermano. ¿Qué es lo que pasa con la música urbana? Que queremos copiarla, hacer un copiete de lo que es secular. Y entonces yo te veo a ti, que hemos hablado aquí. Y usted tiene un foco ahí, en lo que es evangelístico. Me gusta hablar con gente que tiene la Biblia ahí, marcándonos. Te voy a dar por Chicho Loreja. No, yo he hecho 20 videos, yo he estado aquí. Y tú, no, vámonos por la Biblia. Esto es lo que dice la palabra. Te lo dejo ahí. Te dejo esa malanguita ahí para que... Anda. Mira, realmente es porque mucha gente no ha vivido la farándula. La farándula es dañina. La farándula, si tú no sabes trabajar con ella, te marca, te sella, te separa de tus seres queridos, te separa de tus hermanos, te separa de los allegados a ti, de tu esposa, de tus hijos, de todo el que todo esté en ese ambiente, te separa. Entonces, cuando tú vienes a Dios y reconoces que Dios está en tu entorno, en todo lo que tú estás haciendo, pues tú tienes algo que se llama vivencia. No es de apariencia. Tú no puedes aparentar, porque la música de nosotros es apariencia. A ver, la música urbana es una música... Porque la música urbana es una música que le gusta competir. Es una música que le gusta el guille. Es una música... Si tú te dejas llevar en todo eso, Jacob, te montas en la película falsa del artisteo. Cuando tú estás en eso, ya tú dejaste de ser... Ya tú separaste lo que es el ministro del artista. Pues tú puedes llevar las dos, pero tú tienes que reconocer quién puso el talento, quién puso el don, quién puso los dotes para que tú puedas llegar a las masas. Recuerda que el imperio de las tinieblas es lo mismo, es apariencia. Y el sistema que él le dio para operar, porque él no tiene otro, porque a él lo hicieron guerrero. ¿A Satanás lo hicieron guerrero? No. ¿Lo hicieron qué? Músico. O sea, el lenguaje que yo llevo es el lenguaje universal de Dios. Si yo me voy por otra tangente, pues para eso hubiese sido secular, y sacaba dinero, y no tenía ese problema. ¿Qué te gusta? ¿Qué te atrae? Bueno, déjame hacértela bien. No puedo chistear. No puedo chistear. Melvin. Melvin Ayala. ¿Por qué te atrajo el evangelio y no te quedaste en el mundo secular tratando de llegar a lo que estaba en tu mesa? ¿Sabes? No es lo mismo decir, Jacob, porque yo no tengo hermanos famosos. Sí, yo tengo un hermano famoso, Jesús. Amén. Y millonario, y millonario. Es muy duro ser de la plata. Pero decir, Melvin, hermano de Yankee, despunta una carrera y tú arrancate para el evangelio. ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrajo a ti? ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué no te quedaste por allá y llegaste al evangelio? Y tienes una convicción que yo me estaba estremeciendo. Porque cuando tú conoces a Dios, o sea, desde pequeño, la tarea mía fue, ok, conocí el evangelio. Mi hermano me lo presentó chévere. A mí no me obligaron. O sea, a mí no me impulsaron. No me impulsaron a que tienes que ir, tienes que quitarte el pantalón. Los pantalones que no son, para ese tiempo eran anchos. Las botas anchas. Todo esto. No, tú no puedes ser rapero. Eso no es de Dios. No, nada de eso existió en mi iglesia. En mi iglesia existió experiencia, vivencia. O sea, mi pastor, que ahora tiene que tener como 75 años en ese entonces, ahora, me inculcaba Biblia, ora, esto. Y fue creando en mí ese deseo de buscar a Dios. Cuando tú buscas a Dios íntimamente y tú tienes ciertas experiencias, que tú ves que Dios te pone un don a ti y Dios te habla, ¿Cuál es tu don? Si tú me dices, cantar, ese no es el don que Dios me entregó a mí para llevarlo a otro nivel. El de cantar es un extra que Dios me puso. Pero el don que Dios puso en mí fue llevar la palabra, predicar. Te entrego el don de predicar mi palabra. O sea, esa experiencia que yo tuve marcó y lo que hace es que detona el don de predicar. Me llevo a otras partes a llevar el evangelio y creer. Porque la base de todo el cristiano es creer. Si tú no lo crees, créeme que no vas a llegar a ningún, no es posible, no es posible alcanzar nada. Entonces, si tú crees, pues ahí tú ves que Dios comienza a separarte. No importa lo que esté alrededor, Dios te trae con armonía, con paz, con amor, que es la base de todo. Por eso es que el tema se titula amor de hermano. Porque la gente me preguntaba, ¿qué es para ti tu hermano? Pues en la canción, se lo estoy dejando saber. ¿Sabes? Le estoy diciendo, él es mi hermano. So, a pesar de que él fuese mi hermano y él tome un camino, el mío es otro, el mío es distinto. O sea, yo puedo seguir muchas cosas de las que él me ha dado y las vivencias que hemos tenido juntos. Pero, para mí personal, el yo poder llevar al evangelio es más grande que cualquier otra cosa. Incluso, te voy a decir algo. La gente secular, ahorita me dijiste, los de nosotros, muchos guíes, muchas cosas. Cuando tú vienes a ver y tú te sientas a hablar con uno de ellos, ellos dicen, ustedes están más guillados que nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios y eso es lo que ellos quieren vivir. Muchos de ellos viven en un mundo que están estresados y vacíos. Y cuando ellos te ven a ti, con esa paz, con esa tranquilidad, te dicen, ya, yo quiero eso. Ellos se desesperan por eso. Entonces, tú tienes a gente en nuestro género tirándole canciones, tirándole puya. Entonces, cuando te ven ahí, lo que ven es eso, la separación. Este es otro artista, con ese no puedo hablar, pero con este sí puedo, porque se le nota. Eso se te tiene que notar. ¿Cambiaría, Melvin, lo que tiene ahora por la fama del hermano? Jamás. Jamás. Porque es menospreciar a Dios. Es como cuando tú pones en balanza las cosas y entonces tú pones a Dios en menos, en menos, y no lo tienes en más. Es como cuando un cantante se convirtió de música secular y empezó ahí y de repente se salió y volvió. Es como que conociste la gloria y menospreciaste la gloria y volviste. No, jamás cambiaría lo que hoy he vivido por la fama. La fama no da nada. La fama lo que trae es gente. Tengo otra, pero ese tiempo se plasmó a decir que estaba cero. Pero me encanta lo que estás, te estoy haciendo preguntas que quiero que la gente que nos está siguiendo, la cámara del centro, quiero que la gente que esté escuchando, los muchachos que se están levantando con ministerio, música urbana o cualquier ministerio, porque la música es música. Música es música. Cualquier ministerio que se esté levantando, que pretendas crear fama, los famosos, los famosos, y eso te lo puede decir el hermano del ícono que está aquí. Los famosos desean lo que nosotros portamos. Lo que nosotros tenemos. Lo que Dios nos da. Los famosos que están locos de salir. ¿Cuántas veces tu hermano te ha podido decir, me gustaría ir a la iglesia? Tengo ansias de sentarme a escuchar una palabra. Fíjate que mi hermano es conocedor. Sí. Acuérdate que como me lleva el evangelio, él es bien selectivo en todas esas cosas. Yo creo que él es quien va a decir, te lo puede explicar mejor que yo. Pero sí veo cuando hablamos palabras el interés de adquirir conocimiento. O sea, tú estás hablando con una persona que tiene muchísimas cosas para aportar al mundo. Entonces, cuando tú le hablas Biblia, que es conocedor, y tú aportas algo, presta más atención. So, lo que hemos podido compartir es eso. Realmente es la Biblia. La palabra. Palabra. Eso es lo que... O sea, no juzgar. No juzgar ni nada, no, no. Es que es una palabra rica. Entonces, muchas veces la falta de conocimiento de mucha gente, de los artistas. Por eso es que hay tanta hambre ahora mismo de artistas que han podido arrancar a los pies de Cristo porque lo probaron todo. Sí, y muchos de ellos no se atreven por una... En ellos sí opera esto. No es nosotros. Ah, ¿en el qué va a decir? Como vemos como en las iglesias. Ah, ¿cómo me van a decir? Danzando. ¿Qué me van a decir? Ah, que me parezco un loco. Sí, está bien. Eres un loco de Dios. Exacto. Pero en ellos sí pesa en el qué van a decir de mí. O sea, por eso las iglesias tienen que ser prudentes. Por eso es que Cristo estaba tan adelante y decía, todo lo que tú vas a hacer conmigo, hazlo en secreto. Las iglesias, hay cierta gente que la tienen que mantener secretas porque son gente que están expuestas a un público y ellos no quieren que vean esa parte de intimidad de ellos. La iglesia debe saber que hay tiempo de internet, hay tiempo de ciertas cosas, pero hay otras cosas que tú no las puedes exponer a esa gente. En el caso mío, pues yo no, yo soy predicador, yo hago todo, pero con todo y eso siempre respeto a la gente porque la gente se ve después como ellos estaban en una condición que no les gusta verse de esa forma cuando Dios hace el milagro. Me encanta, esta entrevista está bien dura, está bien fuerte. Me encanta porque tú siendo la persona que eres, teniendo el hermano que tienes, hermano, vives enfocado y estás trayendo algo tan y tan duro. Los otros días estaba viendo yo una foto, un video, estaba yo en Nueva York y de repente allá en el cuarto subieron un video de un cantante, me olvidé el nombre ahora mismo, que está de hecho en el evangelio, dejó el mundo secular y vino el evangelio. Y está, en el video están presentándolo a él, él está predicando en la iglesia, una cosa brutal, se convirtió hace poco, hace varios meses atrás. Entonces, son tan dañinos, está bien, subiste el video, no le subas 20 fotos del antes y el después, deja que lo que él está haciendo te ministre, te impresione, no quieras vender una imagen que tal vez él mismo no quiere vender. Mira, en el video yo vi que él se estaba gozando y alabando a Dios y predicando y le pusieron una foto del bien feo, pelo verde, esto, aquello, como quien dice, este es el sataná. Espérate, luego de esta pausa, la tengo activa. Está activa, está activa, le gusta. Luego, yo quiero que hablemos de videos que hiciste nuevos, de este mismo tema que estamos hablando, porque acabas de hacer una canción, amor de hermano, impresionante, me encantó el video. Y porque, ¿verdad? Tú has podido permanecer y cuidar la imagen de tu propio hermano cuando tú mismo, si llegas a ser otro peliculero, hubieses cogido con eso. Así que no me contestes ahora, contéstame luego de esta pausa. ¡Vamos arriba! Faro de Santidad, iluminando bendición en medio de las tinieblas. Y regresando aquí a Radical, te tengo a palo. Admítelo. Vete de nuevo y entrevístate por otro lado sin mí. Te tengo, le he sacado todo lo que he podido. Anda. Mira, estábamos hablando sobre el por qué Melvin, teniendo la oportunidad de coger ese feeling con tu hermano, decidiste tirar pa' lo evangélico y te enamoraste de lo evangélico. Pero otros, otros, zumba, zumba, zumba sin miedo, ahora voy yo. Otros hubiesen, hubiesen cogido, ¿verdad? Ese, ese. Otro rumbo. Sí, esa oportunidad, porque de verdad, vuelvo y te digo, no es lo mismo tú tener un hermano icono que está moviéndose. A ti te encanta la música, te encanta esto, ese es tu mundo. Pero entonces tú, es algo tan, yo creo que es único. Para mí, no, 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 no conozco a otro más que tenga un hermano icono y que en vez de, de, de seguir al hermano y aprovechar esa fama, decidiste enamorarte de Dios y llegaste acá y no, no, quédate tú allá, te felicito, te amo, te quiero, pero desde acá. Ese fue tu caso. Ese es mi caso, en mi caso, eh, mano, Jacob, Hacho te lo menciono, es que Dios es, no es. No, 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 Hacho, este tipo me gusta, este tipo me gusta, este tipo humilde. Dios no es, Dios no es una, sabes, no es normal, la Biblia habla, ah, pues, los que buscan sabiduría, los que buscan todo, es un camino normal, sabes, todo lo que tú ves allá, sabes, el dinero, la fama, eso lleva, eso, eso lleva años y años y años y años y años, pero explícate cómo una persona que no puede caminar se levante, sabes, Jesús nada más hacía eso. Claro. Entonces, Jesús nos dijo, ustedes van a hacer lo mismo que yo hago, pero lo van a hacer en mayor, lo van a hacer en mayor cantidad, lo van a hacer en muchas cosas, eh, y ver cómo la gente, por tu palabra, por la palabra que Dios te da, porque mucha gente te dice, no, no, no vayan a ver al hombre, no vayan a ver el depósito, pero, que Dios depositó en ti. O sea, la gente te va a ir a ver, tú tienes una responsabilidad, sabes, de transmitirle unción, de transmitirle lo que realmente es una persona de Dios. Dios, Dios lo que hizo fue envolverme en su sistema y ver que Él no es algo normal, sabes, y tú ver milagros, sanidades, ver vidas, cambiar, ver cosas que tú nunca has podido ver, por eso te dije, las experiencias son las que realmente te marcan y vivir lo que tú estás predicando, si tú no lo vives. Ahorita, ahorita hablábamos de, 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 de este joven que está en el Evangelio, este, el Ariover, y hablábamos de que, de que sacaron un video y lo publicaron en las redes sociales y, y aparte, le publicaron una foto, y, y eso para algunos dicen, no, eso es para que la gente se acuerde de quién es, otros como, como nosotros sabemos, de que, también eso de una vara doble, que, 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 que la gente lo va a ver bien y lo va a ver mal. ¿Por qué Melvin? Piensa bien la pregunta, no dispares, aguántate. ¿Por qué Melvin nunca aprovechó la plataforma de su hermano? Porque, no, no, tranquilo, porque tú no puedes confundir al, al pueblo, tú no puedes confundir a, a la, a la gente. O sea, tú tienes que llevarle, o eres de Dios, o, o, o estás allá. Tú no puedes estar en dos aguas. La Biblia es clara cuando dice, eh, una fuente no puede dar dos aguas, una dulce y otra amarga. So, la realidad por qué yo me he dedicado a Dios es porque yo sé lo que conlleva el depósito de Dios. O sea, yo no puedo ir a lo secular, decirte, eh, 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 o cantarte, el amor es bonito, el amor, y el mensaje, ¿dónde está Dios? O sea, en mis canciones, tú vas a ver, en el árbol de tu siervo, tú vas a ver que en todo momento, yo estoy mencionando a Dios, es una canción de, que expresa el amor hacia tus allegados, pero eso es bíblico. O sea, si tú no le muestras amor a los tuyos que están ahí de frente, que tú los ves, ¿cómo entonces yo puedo decir que amo a Dios que yo nunca lo he visto? O sea, ese es el tema principal de, ese tema de amor de hermano, pero el ver que Dios te envuelve en sus cosas, te hace ver las cosas claras, ¿sabes? Tú no puedes dar dos luces, tú no puedes estar en las tinieblas, no puedes con el mundo, ¿sabes? Porque te vas a quemar en uno, ¿sabes? Entonces tienes, la Biblia es clara cuando dice, vas a tener a un Dios molesto, ¿sabes? ¿Y a cuál Dios tú prefieres tener de buena? Vamos a ponerlo real. ¿Cuál tú quieres? Yo mejor me quedo con el que, el que tiene el poder, que él lo dice, el que tiene el poder de guardar tu alma. Pues yo me quedo con ese. Exacto, exacto, con el real. No hay más prehí. Esta preguntita, este, es auspiciada por aquellos que la tienen en el sistema, yo la voy a hacer. No sé si se han hecho en algún momento, pero yo la voy a hacer. ¿Viene alguna colaboración en algún, piénsala, no venga a dispararle la baqueta, piensa. ¿Viene alguna colaboración en algún momento más adelante de tu ministerio con tu hermano? ¿Tienes el deseo? Claro. Eso siempre existe. Siempre. Porque. Háblame claro, háblame claro. Porque no es, no es, acuérdate que tú no quieres cantar, por lo menos en mi parte, mi parte acá. Yo no quiero cantar con Daddy Yankee. Yo quiero cantar con mi hermano. O sea, son dos cosas que el mundo puede verlo. Ah, ese es Daddy Yankee. Es una plataforma. Ok, normal. Exacto. Es verdad. La gente decía, ah, pero eso es el negocio de la música. No, pero ellos no saben que para mí mis familiares son los máximos, el top. Si tú buscas modelos y si tú buscas gente que yo pueda modelar, los primeros son los de mi casa. Claro. Después de ahí, tú buscas, es más, tú buscas en mi Instagram. Y en mi Instagram no hay ninguno secular, no hay nadie secular. Ahora, busca los de los demás hermanos cristianos. Se saben todas las páginas por haber. O sea, pero en la mía, yo que vivo ese mundo, el único que está ahí es mi hermano. Solamente porque es mi hermano. ¿Viene alguna colaboración o no? La realidad es que yo espero que se dé. Yo espero que se dé. Se ha hablado, se ha hablado. No, no lo hemos hablado porque es un tema que yo nunca hablo. Yo nunca hablo en mi casa. Música, no hablo de ese tema. Yo sé lo que pasa. Es que, acuérdate, y yo la tenía ahorita. Me encanta porque en el núcleo de la familia no se hablan de negocio. No, jamás. Y me encanta el respeto, el respeto que tú guardas, esa línea tan finita que tú guardas. Porque ciertamente otro, como ahorita lo dije, otro peliculero. No, yo soy hermano Yankee, papi. No, muchacha, no. ¿Con quién va a cantar? No, yo sé que te voy a hacer coro a ti. Porque tú sabes que es así. Y se puede, y se puede. Y se puede, lo sé, lo sé. Porque está el talento. Yo sé que más que placer, sería un honor que ustedes, que tu hermano te tuviera ahí, con él, junto. Este, pero esa línea de respeto es la que Dios ha permanecido. Yo sé que Yankee te trajo al evangelio, pero a la vuelta de la esquina, ese modelaje que tú has tenido, tú no pienses que eso ha quedado en vano. Yo sé que él también ve. Claro. Claro, mi hermano mío pudiera estar conmigo acá. ¿Qué tengo yo que mi hermano no quiera? ¿Entiendes? Y es el modelaje. Y muchas veces Dios trabaja con propósitos. Dios trabaja con esa línea tan finitita de que, espérate, a este lo voy a sembrar aquí, le voy a dar fruto, le voy a bendecir, lo voy a traer, porque este va a traerme. Este lo trajo, pero este me lo va a traer de vuelta. Yo lo viví. Yo, cuando estaba apartado, había un muchacho que trabajaba con nosotros, que cantaba con nosotros, que se convirtió, y yo los miraba. Y yo decía, no, no, pero es que este tipo está feliz. Este tipo está feliz, este tipo está cantando, este tipo está en la iglesia, este tipo está haciendo esto y esto y esto. Y yo estoy acá muriéndome, como el hijo pródigo. En la casa de mi madre hay abundancia de pan y yo aquí comiendo algarroba. No, me voy a levantar y voy a pedirle perdón y olvídate y voy para allá. Y yo creo y pienso que esa línea tan finita que has sabido honrar es la que te va a dar la victoria al final del camino. Amén. Y para mí eso es bien especial, en verdad. Es que en mi casa, en mi familia, a mis hijos, a todos los que están alrededor, no se enseña que él es artista. Ese es tío. Ese es, exacto, ese es tu tío, este es fulano, aquí no hay fotos. Yo te vi en un video, ahora yo estoy tratando a ese gato donde yo lo vi, y yo te vi en un video que él estaba haciendo así aquí en el juego de pelota, aquí con el brother van y tú ahí bien serio. Y yo decía, ah, fíjate. Otro. Ape. Ah, el boss. Es que nosotros los cristianos tenemos esa pasión por Dios, los que amamos a Dios. Amén. Tenemos esa pasión de, si tú me llamaste, tú te vas a encargar de saltarme, tú te vas a encargar de apoyarme. El mundo, estoy predicando ya, esto se fue para otro lado. El mundo y su concupiscencia pasa, más el amor de Dios permanece. Así que, sacas un disco, vamos allá, vámonos al disco, déjame hablarte del disco. Sacas el disco, sacas el tema Amor del Mano. Brutal el video, te tengo que felicitar, brutal. Estaba esperando que saliera el video, y yo creo que yo fui el primero que me fui detrás del video, lo busqué y lo vi. Me encanta. Backstage, me estabas diciendo que el nombre de esa canción no era ese. No, no era ese, el título de la canción no era ese. Tenía dos títulos, tenía Ícono y Valentía y Corazón. Valentía y Corazón es un tema de tu hermano. Valentía y Corazón, hay cosas que él dice en ciertas canciones, ¿verdad? Que lo han puesto, que la gente es memorable. Ay, Valentía y Corazón, podemos decirlo. Ay, Valentía y Corazón, yo me acuerdo el tema. Pues tenía para poner eso. Le presenté el tema a él, y él me dice, ¿por qué no le ponemos amor del mano? Porque recuerda que aquí no vamos a exponerme a mí como la figura máxima. La figura máxima en todo lo que nosotros hacemos siempre va a ser Jesucristo. ¿Cómo, cómo Melvin le presenta, cómo te sientes al presentarle un tema a una persona como tu hermano? ¿Cómo, cómo te sientes al...? Usted te hace una pregunta y... Pues fíjate que realmente, realmente, acuérdate que ya tú vienes diciendo en la entrevista que nosotros no hablamos de música. Exacto. Cuando yo te digo que no hablamos de música, es que no hablamos de música para nada. Incluso yo no grabo ni en los estudios de él, porque yo reconozco lo especial que debe ser uno como creyente. Tacho, qué duro. Pudiendo hacerlo. Pudiendo hacerlo. Que no tienes que invertir. No, no, no. Y yo tengo mi propio estudio, yo tengo mis propias cosas, porque uno tiene que trabajar, aunque tú seas hermano de fulano, tú tienes que trabajar por lo tuyo. O sea, tú tienes que valerte por ti. Y tú no puedes estar esperando que Dios me va a bendecir a través de los millones de él. No. ¡Ojo! Dios te va a bendecir trabajando. ¡Claro! Dios te va a bendecir, hey, work, trabaja, ¿sabes? Levántate, madruga, bíbete el café. Puedo decir que todo lo que Melvin ha adquirido, lo ha adquirido por su propio esfuerzo. Por el mío, ¿no? Porque Dios me ha dado la fuerza a seguir hacia adelante. Pero mi propio, porque yo te puedo decir por talento, pues, mano, Dios lo puso. Yo lo que tengo es que esforzarme, ¿sabes? Y seguir. Cuando le presenté el tema, me puse nervioso. Ansioso. Ansioso. ¿Qué van a decir? Solo presentarte a él solo. A él solo. Estuvimos él y yo solo. ¿Sabes? Nunca fue otras personas conmigo, ¿no? Solo. Íntimo, como siempre hemos sido. Como hermano. Como hermano, como pana. Cuando le presenté el tema, me sentí, Jaco, como te digo, nervioso, tímido. Porque tú no le estás presentando un tema a otra persona. A Juan del Pueblo. Tú no le estás presentando un tema a cualquier persona. Está bailando el trompo en la casa. Ey. Como yo digo, como digo en el disco, el reggaetón se inventó en la sala de mi casa. Eso es duro. Eh, párate. Vámonos a pausa. Este tiempo a mí no me va a dar producción. Vamos a bregar con esta cuestión. Vámonos a pausa. Y cuando regresemos, esa pregunta es bien interesante. ¿Dónde salió el reggaetón? Así que él nos va a hacer la historia. Así que cuando regresamos, volvemos con Amor del Mano y Soy tu siervo, pa. Vamos arriba. Barro de Santidad, iluminando bendición en medio de las tinieblas. Y volviendo aquí a Radical TV, en nuestra última etapa de esta gran entrevista con tu siervo, pa. Ahí vemos en pantalla, estamos en pantalla de la producción, vemos en pantalla el arte oficial del disco nuevo. Pero antes de que nos entremos al disco, el reggaetón se inventó en la sala de tu casa. Sí, sí, Diego, esa es una de las líneas que canto, no te equivoques, que canto con mi hijo mayor y mi hija, que son parte de mi producción, me graban, me cochean. Es la parte técnica acá. Wow. Lo que no se sabe. Lo que nadie sabe. Qué duro. Y mi hijo, ya tú sabes, papi, estás aquí mal. Entra aquí, entra con más flow. Cuando los hijos hablan, papi, ¿qué es lo que pasa contigo? Entra con más flow. Uno dice, ¿qué te pasa, nene? Tengo hambre. Dale, vamos. Vamos por encima. Entonces, pero, 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 entonces el reggaetón, porque yo vi una vez a Yankee decir eso, que eso se fue viral, y le preguntaron, este, Yankee, ¿cómo tú el reggaetón? ¿Cómo lo conoces? Él dijo, no, yo no lo conozco. Él salió de nosotros. El reggaetón salió de casa. Claro, eso sale de nosotros, eso sale de ahí, de D.Y. D.Y. es la primera persona que utiliza esa palabra en Playero 34. Y a business. So, el que conoce la trayectoria, sabe, yo sé de dónde salió. Yo sé, yo estuve en la invención de la palabra. Y en el video pude ver, en el video de Amor del Mano, pude ver que en el video tú muestras una trayectoria, que me imagino que el otro hermano que está compartiendo contigo es Yankee. Claro, en el video de Amor del Mano, ponemos la faceta mía y de mi hermano. Cuando, entonces, mi hermano y yo somos contemporáneos. Tengo otro hermano mayor, pero ya él era un poco más adolescente. So, mi hermano y yo dormíamos juntos. Si ves el video, estamos en la misma habitación. Yo estoy recreando mi misma habitación cuando pequeño, lo que nosotros hacíamos desde pequeño. O sea, las experiencias que nos marcaron desde pequeño. Por lo menos, mi historia de mi familia. So, cuando yo era pequeño, tenía temores a dormir solo, me iba a la cama con él. So, son cositas que te marcan realmente. Compartíamos todo. So, eso es lo que puedes ver en el video. Son tres hermanos. Tres hermanos. Está Nomar. Nomar. Está Yankee, Raymond. Raymond. Mi hermano, yo y mi hermana. Son cuatro. Somos cuatro. Y mi hermana. Pero tu hermana es la menor de todo el mundo. Sí, mi hermana llegó después de 13 años. Wow. La bendición de mi mamá. Porque somos todos, pero ella siempre quiso tener a una nena. So, mi mamá tuvo su bendición, ¿verdad? Se la pidió a Dios. Después de 13 años, tiene su mejor amiga, mi hermana. Qué bendición. Y una nota sumamente importante, por lo menos de los tres hermanos, a lo que yo he podido conocer, que los tres hermanos trabajaron en la misma industria musical. Claro. Uno trabajaba al otro, el otro trabajaba a ti, te mandaron para la iglesia. Oiga, Nomar trabajó muchos años con Yankee. Y los tres hicieron una fuerza en la música, en la industria, súper poderosa. Y eso hay que admirarlo y hay que reconocerlo, que si Puerto Rico hoy en día está en los top de la música urbana, es porque hubo una familia. Ayala, yo soy Ayala, por supuesto. Bueno, barón, estamos en todos lados. Estamos, somos Ayala, barón. Tenemos la misma edad. No piense que yo soy mayor que él, pero... Ay, se metió. Pero qué bueno el que, ¿verdad? Se pueda hacer esta... Se pueda decir esto, que parte de ese éxito que ha tenido la industria allá donde está ahora mismo, es porque hubo una familia Ayala que hizo los comienzos en la casa. Y eso es bien importante. Ahí estamos viendo producción. Me envía el video de Amor de Hermano, y es una recreación de tu vida con tu hermano. Y es un video que yo le invito a que usted lo... No tan solamente vea la imagen, porque el video está bien, bien elaborado. Está bien brutal. Sí, para que el que diga, no, si yo le quito la música, son los mismos. No, no, el video está... No sabemos si es secular o si es cristiano. No, no tienes que escucharlo. Tienes que escuchar la letra. Yo me sentí, me senté y escuché la letra. Una historia ahí, tú recreas a tu mamá, a tu hermano. Ahí recrean parte de... Es lo que yo quiero saber ahí. Yo soy el más pequeño este. Ese de ahí, yo soy ese. Ese sería mi otro hermano. Y ese sería Yankee. Es una... Me encanta. ¿Por qué usaste... ¿Por qué usaste en este tema frases de canciones, este de tu hermano? Porque hay frases que... Nunca te lo habían preguntado, ¿verdad? Hay frases... Hay frases que marcan tu vida. En el funeral yo estuve presente también en la creación. En la canción de... Me quieren ver muerto a todos ellos en mi funeral. Y yo les digo no. Pues yo estuve ahí presente. Sí. Claro. Y yo aportaba mis cositas. Ey, ponle esto, 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 aquello, qué sé yo. En la de Boricua Guerrero, hay una canción de mi hermano, The Prophecy. ¡Guerrero! En The Prophecy, pues, mi hermano sale dando un mensaje, el 30 a 30. Con Nas, está dando un mensaje evangelístico. Y hay ciertas cosas que te marcan en lo que tú estás viviendo. O sea, desde Rompe, que fue que cambió una trayectoria musical de la música urbana, secular. So, hay cosas que te marcan. Y eso fue lo que quise llevarle a la gente. Hay cosas que marcaron mi vida. Pero sí, en el gancho final hay algo que dice bien claro. Y es que la sangre siempre va a pesar más que el agua. Siempre. Y hay otra que dice, sin dinero y sin la fama, como quiera vas a seguir siendo lo máximo. So, el hecho de que yo haga esa canción no es tan solo por eso, para mí. Es para que los hermanos vean cómo ellos se tienen que... Cómo los hermanos menores los ven, cómo ellos se proyectan. So, yo no sé si tú tienes hermanos menores. Yo soy el menor. El más lindo. Pues, a lo mejor tú veías a tus hermanos mayores. Ah, yo quiero esas mismas tenis. Tú querías las mismas tenis que tu hermano mayor. Sí, sí, sí. So, básicamente es eso para acercar a la gente más a Dios. Me gusta lo que estoy viendo en el video. Me encanta la parte de... Porque mucha gente no conoce la historia, tal vez, de tu hermano. Este, del accidente cuando él estaba a punto de ser firmado en la Grandes Ligas. Perdió la oportunidad. Tuvo que regresar a la música. Sé parte de la historia de cómo su señora esposa, Mireli, tuvo que irse a trabajar para ayudarlo en su sueño, para impulsarlo. Pero estoy viendo una parte ahí, esa parte. Eso pasó en la vida real. Claro. Esa emoción de que tú lo viste caminar. Claro. Todo lo que tú ves ahí, Jacob, es algo que pasó en mi historia. O sea, yo estuve presente. O sea, a mi hermano le dijeron que su pierna él no la iba a poder usar más nunca. O sea, que si no llegaba a tener ciertas partes de una vena, había que picarle la pierna. Wow. Entonces, tú le dices eso a un muchacho que juega a béisbol, perdón, y tú le dices eso a un joven que va a perder su pierna. ¿Cómo tú crees que se troncharía esa vida? Claro. Pues, para que tú veas, todo lo que nosotros hemos vivido es algo. El ver a mi hermano, luego de tantos meses en una cama, que se levante, eso es un milagro de Dios. Wow. Impresionante. Tu siervo para el disco, ¿está en las plataformas? Ya lo pueden buscar, ya pueden. Está en todas las plataformas digitales, lo puedes buscar como Melvin Ayala, Melvin Ayala Oficial, el video en YouTube, Apple, Spotify, Amazon, Deezer, en todas las plataformas digitales. Tu siervo para 11 temas tiene para escoger. Mucha diversidad de música. Variado. Todo es urbano, todo es urbano. No vas a encontrar adoración, adoración. No vamos a ver a Melvin cantando adoración. No, ¿tú sabes qué, Jacob? Ah, cuando tú quieras. Ya está. Cuando tú quieras, Jacob. Miguel, te vamos a dar la oportunidad para que tenemos que montar al gordo. Claro. Ya estás montado, ya eso está montado. No, pero realmente, cuando tú quieras, Jacob, tú sabes, yo estamos a la orden y vamos a meter mano. Ya lo saben, pero en pronto algo sobrenatural. Ya eso está cuadrado. Eso en el cielo ya estaba escrito. Melvin, en los últimos cuatro minutos que nos queda aquí de esta gran entrevista, el disco está en todas las redes. ¿Dónde podemos conseguir a Melvin? ¿Cómo? ¿A través de quién? No me digas que ella tiene que... Mira, puedes conseguirme por el 939-644-5092. Ahí puedes llamar. 939-644-5092. Puedes llamarme ahí. Puedes interactuar conmigo por Instagram. Ayala tu siervo. Ahí puedes dejar tu mensaje. Sabes que te vamos a seguir. Seguro, seguro. Sigalón. Ayala tu siervo. Y Melvin, ayala el oficio. Busquen las plataformas digitales todas y por ahí me preguntan. Pero el que vale, estoy siempre full time en Instagram. Ayala tu siervo en Instagram y ahí yo les contesto mensajes. ¿Presentas, prontas presentaciones? ¿Va a estar acá en el país? ¿Tienes alguna presentación? Aquí estamos, estamos en Colombia. Vamos a hacer gira en Colombia, Bolivia. Sin número de países. Voy a estar grabando próximamente videos del disco de tu siervo, que ya la gente me está escribiendo por Insight, por DM, todo lo que le gusta del disco. ¿Verdad? No te equivoques, que es un tema que todo el mundo está escogiendo. A la presencia, que canto con Q, que lo produje con Melky, el de la música real, con Jadon, con toda esa gente. Manu, gracias y gracias a ti siempre. ¿Conoces a Jadon? Claro. A Jadon lo crie yo. Tacho, me dejan la vida. Mira, ¿y tienes colaboraciones en este disco, Melvin? Tengo a Q, tengo a Nico M, salgo, este servidor, sale mi hijo mayor, que sale en No te Equivoques, y sin número de cositas que ya estoy plasmando en Remix. ¿Cómo se siente tener a tu propio hijo dentro de tu disco, dentro de tu ministerio, tú poderlo escuchar y observar? Caramba, yo imagino que para ti tiene que ser algo... Espectacular, porque tú ves que tus hijos crecen viéndote en tu ministerio, a mis hijos, a mi nena y mi nene, lo hago partícipe, y a mi esposa lo hago partícipe de todo lo que yo vaya a hacer de las cosas de Dios. Pero cantar, ministrar, bailar, todo, todo, todo lo que se pueda hacer en Dios sin ponerle límites. Y también en nuestra vida secular, todo lo podemos hacer siempre que esté en la misma balanza de Dios primero. Voy a hacer un programa, tu esposa está por ahí, pero voy a hacer un programa... Mira, esa es más artista que... Ah, no, no, yo estaba en los billboards, un montón de sitios que te puede decir. Vamos a hacer un programa especial de mujeres. Me dieron una idea aquí ahorita para el Día de las Mujeres, para el Día de las Madres, un programa especial, porque nosotros escuchamos siempre la parte de nosotros. Sí, pero si tú entrevistas a ellas, ellas tienen más... Allá atrás todo el mundo me está diciendo que tengo que traer también a mi esposa, pero, ay, Dios mío, padre, tengo que orar y ayunar. Porque no es fácil entrevistar a la misma esposa de uno, pero vamos a hacer un programa especial, porque me... ¿Crees que todo va a salir bien? Sí, no, tú vas a estar... Aunque ore... Tú vas a estar a los míos lados de acá también, tranquilo, siervas, tranquilo. Ah, pero ahí nos podemos desquitar nosotros a la vez. Eh, tiene que hablar así. No, es de una forma ahora. Exacto, exacto. Ese programa va, ya lo estoy anunciando, para que vaya usted esperando ese programa. Vamos a traer a una relacionista pública que tenemos que estable, que es la que tumba la cortina. Ajá. Voy a traer a esa. Voy a traer a tu esposa, porque me interesa mucho saber cómo de un mundo secular puedes tener esa balanza. En los pocos, en los pocos. Mira qué interesante. Ya estás dando ideas. Escucha, para que sepa, el trasfondo de mi esposa. En un momento hubo dos jóvenes de la farándula, se llamaban Wisin y Yandel. Duro. Llevaron a un hermano mío, mentor, Samuel Hernández. ¿Y qué hacía Samuel en ese concierto, en ese momento? En su mejor momento levantó mis manos. ¿Sabes quién tuvo que orar para confirmarle a Samuel Hernández que lo que estaba haciendo era de Dios? Mi esposa que estaba bailando en ese concierto. ¡Wow! Ese testimonio lo vas a tener ahí. Espera en esa entrevista, pero eso viene. La semana que viene, lo voy a... Mire, desde ya la voy a... Yo hasta acá como me puse, porque traer a mi esposa aquí, eso no está pasando. ¡A la va! Pero viene esa entrevista, así que esto ha sido una entrevista sumamente poderosa. Gracias, Melvin. Gracias por ser parte de nosotros y por darnos la confianza de poder entrevistarte y entre jocosidad y buena palabra de Dios poder contarnos toda tu historia. Sigan a Melvin, busquen Amor de Hermano. A mí me impactó, lo he visto un montón de veces. El disco ya está en las redes sociales. Sean parte de este hombre de Dios que vino a cambiar la historia. Gracias, Jacob. ¡Qué duro! Ya, Radical TV por permitirme estar aquí y compartir con ustedes. Eso está. Así que esperen pronto. Esta entrevista sale ya en las próximas semanas y esperen pronto la entrevista de todas ellas. Ya la estamos anunciando. ¡Tú, siervo! ¡Pah! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Dime si tú estás en Victoria! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dime si tú estás en Victoria! ¡Yo te digo esto! ¡Sí! ¡Amén! 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 ¡Amén!